Hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción, porque es tu cumpleaños, todo es diversión. No eres joven, ya lo veo, hace tiempo estás aquí, aunque tengas muchos años quiero verte sonreír, porque hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción, hoy tú debes divertirte, el tiempo no es eterno, Dios. No te demes deprimir, tu vida acabará, algún día en tu tumba vas a celebrar. Hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción, celebrando seguiremos, canten todos a odio. Canten chicos, hoy es tu cumpleaños, ven cantemos tu canción, el monstruo del pozo. No eres joven, ya lo veo, hace tiempo estás aquí, aunque tengas muchos años quiero verte sonreír, ¿Qué es lo que veo? ¡Feliz cumpleaños, adiós!